Hola, hola, mi nombre es Arianna López, actriz de doblaje, voiceover, comerciales. Así me presentaba yo antes, pero ahora digo, soy artista de la voz. Y gracias a Haz de tu voz una empresa, me di cuenta de toda la gama, de todos los colores, todo el potencial que tenemos al frente para desarrollar nuestra carrera como artistas de la voz. El tomar este taller fue un despertar. Y Adri, te quiero agradecer de todo corazón. Tú has sido una inspiración y sigues siendo una inspiración para mí, para mi carrera. Porque cada vez que tengo oportunidad de escucharte con estos maratones que estás haciendo, no me los quiero perder y cuando no puedo, pues los coloco, te busco en Instagram y escucho. Yo, así lo haya escuchado varias veces, pero siempre uno debe estar estudiando, debe estar aprendiendo. Y si tú que estás empezando esta carrera o ya tienes mucho tiempo o eres un emprendedor, no dudes en tomar este taller de Haz de tu voz una empresa porque sinceramente te hace y te hace ver muchas gamas de colores en el que tú puedes trabajar. Te invito a que no lo pienses más y inscríbete y toma este taller porque te va a ayudar mucho para ese emprendimiento, para esa carrera que ya tienes o para esa que apenas va a empezar. Bueno, bendiciones y gracias. Chau, chau.